Eh, que se note que está en la semifinal, eh Eh, 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 eh Enciclopedia, en sí de bote Enciclopedia, te voy a dejar en diccionario pocket En un diccionario spanish-inglish Trae a tu novia que yo le hago un cun en linguich Model tío, estoy loco, morenito y rapao Creo que pareces un chopo, extra largo Lo hago tío, yo a ti ten efecto Un picho palo, estoy rapeando contra un insecto No puede ser, vienes de Venezuela, te lo explico Aquí yo te mando pa'l médico, me pones histérico En Madrid estás más perdido que Wally, en la peña del Atlético Me mando la polla, desde aquí le mando un saludito pa' mi novia Ya que estamos tío, porque con este mal gasto En tiempo, el alicantino o te gana el vasco Como quieras, no soy un cretino Tú aquí pareces un peregrino No puedes tío, va de blanco Enciclopedia, me lo voy a dejar en el baño vendiéndose chalco En el baño vendiéndose chalco Yo, 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 yo Yo, 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 yo Enciclopedia se enfoca y es de forma obvia Ella es el típico tonto que habla de la novia Por eso yo voy a rimar de doce a noce De estúpido, tú a mi novia no la conoces Ven que salve, yo novia no tengo Destrozándote, es que yo me entretengo No comprendo, qué mierda, a ti qué pasa No rimas conmigo, te traes todo de casa Por eso te lo digo, como yo quiera De blanco, porque eres la enfermera Pero yo vengo más notorio Enfermera, en cuatro viene el supositorio Blanco y lo puto Blanco con negro, lo negro es el luto Ah, es que, vengo sin rey Tienes la corona al revés porque tú no eres el rey Y si eres el rey, te lo digo más pasado El rey de España es el ser humano más odiado Ah, que mi novia es esta Qué coño es esta moqueta Tiene la moqueta en el pelo que es el hionda Mi close es parce con muchas ondas Así que comba Que tengo única destrucción ¿Para qué quieren la réplica? Yo Yo te lo digo muy claro como MC Tú estás alzando las manos, las alzas, es por mí Así que por favor, plíjale pa' afuera Tú no me ganarías ni porque mucho quisiera Te lo digo mientras el paso retazo Son como tus aretes de oro, son falso Falso eres tú, el rey de española Venga, para que se coma completa mi bola Así que piense todo Y es típico Este rapero no me gana ni que haga jeroglífico Es que yo soy todo un magnífico Soy un sádico Te doy es tóxico El gran problema Las puertas se abren Tú hallas comparaciones con mi madre Eso viene en la réplica Ya estoy seguro Es como chocar directamente con tu muro A 350 kilómetros con si eres efímero Y te falta mucha cantidad de terror Pobre estrés Es que nadie lo remedia Haz un curso pa' ganar la enciclopedia Mira, para empezar eres más feo que Golu Voy de blanco porque soy como tu currículum Tu estilo choca contra el mío y evapora Ja, eres malo Por eso este tío llora Ja, no puedes más así que mejora Sabes que es esta coletilla Esta noche es tu soga No sabes más La feña ya no grita Sabes que la enciclopedia con mi estilo ya también le grita Te critica, ponte ya tiritas En la punta del prepucio Delante de mí te quitas Lo sé Eres más feo que la punta de mi prepucio Te veo por la calle así de feo y te denuncio No puedes llevarlo pa' la NASA Venezuela, un poco lejos tu casa Así estoy en la semifinal Este no se cuela ni aunque mi estilo sea abismal Lo siento Permíteme que me empane Que yo no esté contento no significa que tú me ganes A que me lo traigo de casa Pero tío, tú no tienes mi casa Es lo que pasa Es lo que hay, mola